Este es el televisor más grande del mundo Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta Si, es esto Es esto Que tenemos, tenemos un excelente build, Diego No puedo pedir más nada ¡Supre Madre! Nunca se pusieron a pensar por qué no me timean cuando voy de killer Pero que ha pasado, no pueden con Papacito Play, ¿eh? No pueden con Papacito Play ¡Supre Madre, no! Le puedes mandar felicitaciones a mi amiga Canofa Que dice su cumpleaños ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Canofa, feliz cumpleaños, guapa, me da el mapa de mierda Pero bueno, es el mapa de Oni El mapa de Oni ¡Racek! ¡Ni en pedo, boludo! Ni en pedo, o sea, cuesta un huevo Ustedes cuando vean a Mashogi o a Silverman o a cualquier otro hacer un torneo Valórenlo porque cuesta un huevo hacer eso, viejo Saludos a cualquier salvadoreño que esté viendo tu directo Salvadoreño, le mando un abrazo, viejo Un abrazo de paso a Fernanfloo, a Bukele Ahí está, mamahuevo Había uno escondido ahí, viejo Pero no tengo tiempo, no tengo tiempo Pusieron Memento Mori, pusieron Memento Mori Guau, hermano Cómo se nota que quieren ganar, ¿eh? ¡Míralo! Brian, me da 300 bits y dice 4-bajo Brian John bajo 08 Envío 300 bits No te van a timear to the killer porque no quiere que le hagas Memento Me dio un re rodeo para poder atrapar a esta chica, boludo ¡Ey! ¡Ah! ¡Me había atrapado, viejo! ¡Ah, qué boludo! ¿Agilidad? ¡Le llego a dar, eh! ¡Ay, rico! Delicioso, de hecho Si me pegan con el palet Soy hermoso y voy a encontrar El amor de mi vida la próxima semana Mierda Yo quería que me peguen con el palet Necesito una de ellas Bueno, sin escondite en este mapa Bastante god, ¿eh? Porque Este se está pensando ¿Qué hack me descargué para encontrarlo? Ahí tiene paleta Ahí tiene paleta Usted es un gran... ¡Ja, ja, ja! Este armario es un actor pagado, ¿eh? ¡Y el motor también! ¡Ja, ja, ja! High five No Bueno No soportaron el estilo Neutron Pareció escuchar volar un pajarito Se desconectó, boludo Pasa que es verdad que le peguemos un superviviente entre tres Es demasiado, viejo Yo, el armario, el motor Estábamos hecho un equipo, viejo ¡Mamagüevo! F Freddy Pone otra, Shari ¿Qué es lo que usted está haciendo, mamagüevo? ¡Ay, una play! Deja de decir mamagüevo, viejo ¿Cuál es el origen etimológico de mamagüevo? Encima no suena muy ofensivo Por eso la uso, ¿no? Si Pero alguno me dijo No, una play Eso es un insulto tier Tier jota Por ahí No, no, tier Ah, o cosas así, ¿saben? Mis tres marías están allá Bueno, igual esto está ganado, viejo Soy Oni Estoy en mi mapa Tick tock toe En mi mapa En mi casa Ah, casi muestro de la mi amao Quaski, quaski Let's finish this Le marcan dos Pics a la pelota Bill Arranca por la derecha El fumador compulsivo ¡Ah, qué mentira! No, no tiramos el padre Pues más inseguro, boludo, esto Es que es muy inseguro, boludo Sorry, Bill Se te conectó un compañero Lo dejaría ir a todo ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Desconectarme Ahora mismo Y empezar otra partida, viejo Pues Realmente es aburrido Jugar contra tres, eh No es broma De hecho, esta partida Ni la voy a contar, boludo Muy aburrido Jugar contra cuatro Ya es un reto Es que Al mismo ser humano En general No por mí Al ser humano Le gustan los retos, viejo Y yo soy uno de ellos A no ser No A ver, una play ¿Qué está diciendo? ¿Quién sinúa una play ¿Quién sinúa una play? ¿Quién sinúa? ¡Gatita! Sí, sí Chunga al Toten Es un clásico Un clásico Matrinta de silla No se va a pegarle a nadie No se va a pegarle a nadie Llegué pero con el último 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 Ápice de energía Que roto ando hermano Roto ando Rotando Roto ando Que roto Que está papacita play Si vieran el medidor Le pegué incluso Cuando ya se me había acabado El poder Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Colgarlos mi ideal Yo viajaré De aquí a allá Colgarlos hasta el fin Oh Pokémon Yo te colgaré Venderé mi riñón Pokémon Tengo que besarlo No, no Una play ¿Qué está diciendo? Qué pelotudo Tira el chungo Dale Saltá, saltá Encima Encima tengo carnicero Chapucero Eso tuvo que haber sido Bien desmotivante Gente Le voy a dar una ayuda Y voy a salvar a aquel Con la mente Y ahora vamos a colgar a este Pues si no lo salvo yo Se muere ese A este no lo puedo colgar Y el otro se me va por la escotilla ¿Entienden, no? Vamos para allá El volumen del juego ¿Lo escuchan bien ustedes? Oh There you go Pero viejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres, gente? ¿Acabo de ver a alguien A mi maldita izquierda? Soy rápido Muy rápido Soy rápido ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Fue a salvar! ¡Fue a salvar! ¡Fue a salvar! ¡Ajá! Como sabe una play sama ¿Cómo utiliza hacks? ¿No? ¿Quién hace eso de...? ¡Oh! ¡Mamá huevo! La mamá de la mamá de la mamá Eh, al Amazonas... Eh, sí, sí, eso sí Eso es un hecho De hecho, no lo siento yo También me pregunto por qué ¿Dónde carajo está, boludo? Se metió a armario ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué haces ahí, mamá huevo? Yo lo buscaba en el suelo igual, eh Oh, la mementeamos, viejo Esta chica no quiere que la mementee Pero la mementeamos, hermano ¿No querés, no? Yo tampoco quiero Pero mi arma sí Quiero tu lenguita ¡Oh! ¡Vino a ver! Vení, vení, mi amor Te voy a dejar ir, ¿ok? Te voy a dejar ir, te voy a dejar ir Te voy a dejar ir Quédate, quédate, quédate Para que el otro... El otro se levantó Come on, Bill Where are you? Where are you? ¡Chile! Hay que buscar al Bill, viejo ¿Cómo grita si no tiene lengua? No usa la lengua para gritar Va, vos quizás sí Hace rato me picó un mosquito Y el culero me... Qué hijos de Remil Tenía un breakable seguro, eh Y se puso el otro Vamos a mentir a este Vamos a mentir a este con ulti además, eh Hermano, mira Le busca, le busca la lengua Es que quitar la lengua así es muy difícil Porque se patina, boludo Se patina Nunca lo intentaron ¿Sabes? Yo también sé usar Fen Ming Vamos a dejarla ir Señora, sí, señores ¡Ese es Fen Ming! ¡Pero, Lore, Lore! Vamos a dejarla ir ¡Váyase! ¡Se libre! Espero volverte a ver Y cuando te vea Espero que sea más fuerte Me quiere... Me quiere pegar con el pal... Le gusta que la orquen Vámonos, gente Vamos a llevarla, Lore ¿Cómo hace así con la cosa? Hace así Y se le mueven todas las orejitas lindas Esa que tiene Fen Ming, viejo ¿Dónde mierda está la escatilla? ¡Dale, Fen, carajo! ¿Está allá? Esta escatilla, boludo Parece Tishendo Survivor, boludo ¿Quién fue? Ahí está Señoras y señores ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos, gente! ¡Me dice producción que 5 puntos para Gryffindor! ¡Vamos! Llevamos devoradora Por las risas Uh, pusieron mapa Boca roja Igual ese mapa me gusta Que sea el templo El templo, no el... Esperando de Surbi Ya te tengo timeado, Gah ¡Ay, qué basura! Sabía que eras vos, viejo Sabía que eras vos Vota tu Gah Vota tu Gah, Mayoggi ¡Gah! Esta partida la acabamos rapidito Esta partida la acabamos rapidito, viejo Mayoggi, mira Te enseño a jugar de killer ¿Querés? Mira Vos para empezar Tenés que ponerte a reparar Ganate, estoy hinchándolo vos Después vas a perder esto Tocó el templo, eh Eso sí, el templo Ante el rework Eso era más largo ¿Sí o no, Mayoggi? Sí Te cambié la voz, Mayoggi Vas a ser como yo Cambia la voz, ¿no? Cuando streameás Sí Ah, ¿sí? Vota tu Gah ¿Mi Gah? ¿Pero cómo lo votó? En Argentina no decimos votar ¡Mirá que hijos de perra! Bueno, bueno Esto es un poco ser streamer también, ¿no? Soy un pelotudo Pasa que en la que esa cuela Es muy divertido Si cuela, ¿no? ¡Uh! Me cagué encima, boludo Es como veo una rata Gente, jugamos con una per menos, ¿eh? Si algo bueno saqué de esto Es que al menos Un superviviente estuvo ocupado No sé 25 segundos rompiendo el totem, viejo Hola, mi amor Gente, voy a hacer un spoiler De Shingeki no Kyoshin, ¿ok? No miren Los que no vieron Shingeki no Kyoshin No miren Gua, está bueno este loop, ¿eh? Vamos a comer palet, gente Pues si me da otra vuelta de esto Me aniquila ¿Vos saben qué? En la play de Entertainment No hacemos spoiler, viejo No hacemos spoiler Dale, boludita Piensan que soy uno de esos tuneleros ¿Eres uno de esos tuneleros, una play? Lo fui una vez Lo fui Cuando no sabía jugar Ve a este palet que me lo comí antes No lo pueden usar en mi contra Counter Strike ¿Va a haber carnitas? Va a haber carnita Carnita asada, viejo Vamos para allá, ¿eh? Eso sí, no estoy usando las trampas Qué boludo Quiero botar mi ga, wey Botar mi ga Quiero botar Todo Todo mi ga Votar todo mi ga Para quien no lo sepa Botar tu ga Es un Un término que usan en Perú Que hasta el día de la fecha No sé qué significa, viejo Pero se escucha gracioso Botar tu ga Botar tu ga ¡Shingeki! Oh, se viene el spoiler, gente Si me tira chungo, soy hermoso Me halagan, viejo Me halagan, me halagan Es increíble, viejo Pero En veces uno Todo lo que necesita Es que le digan Que todo va a salir bien, viejo ¿Está bien? Esta ventana Tiene que enerviarla El último final La sombra ¿La vieron? Ah, ¿te quedaste ahí? Oh, muchas gracias Te mando un abrazo enorme Que sepas que Has aportado más A mi comunidad Viendo el stream Y no es necesario Que me des beats, viejo Más allá de que Te los agradezco un montón Y me como este pal En tu honor Mentira, mentira Me da como un pal En tu honor, boludo Me como una carnita Bien asadita Bien Bien asadita La carnita Eh, viejo Dale Juez Penal para Francia Bueno, bueno, bueno Igual este es buen pal Y no estoy usando los charcos Estoy haciendo el Sin charco challenge Pasa que si uso Cuatro perks Y los charcos, viejo Es como que esto Se gana muy fácil Entonces No uso charcos Mira, mira Para que el chat Se quede tranquilo Como usa charcos Papito, eh Como usa, viejo Ese si que sabe jugar Bien, vamos a tunelear A la Kate Que está por morirse Ya Wow, viejo Recién llego Ah, reparando herida A la cucaracha, eh ¿Cree que haga un spoiler De Shingeki? ¿En serio? Reparando herida A la cucaracha Hermano Let's go Como le gusta A darme de comer pal Este disco de Remil, eh Encima recién llegaba, viejo Los charcos son fáciles Gracias por la Raid 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 Un abrazo, viejo Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, viejo? La gente viene De parte de Raid Raid, para quien no lo sepa Es un cantante de pop De los 2000 Ahí va No sé por qué hizo eso Pero Asumo que Vamos a gastar este gancho Que desaparezca este Me tira el pal No Que desaparezca este gancho De nunca más Lo voy a usar, viejo Ah, Shingeki Este tuneleo Este tuneleo, mi amor Los tuneleos son fáciles Ve, esta partida La acabamos rapidito Y entonces Ahora jugamos otra más ¿Dale? Jugamos otra más ¿Qué les parece, viejo? Baba de caracol Solo 19,99 Te giro una vez Pero dos veces no Tira el chungo Dale, mi amor Por la ventana Por la ventana, boludo Manco La bruja rica Bueno Perdona Perdona Que te haya hecho Jugar este juego Amigo Lo siento mucho En serio De verdad, viejo Después te transfiero Después te transfiero Me quise hacer un juego Y tal Pero con papito No se juega, hermano Bien, bien Sabemos que la salina Se estaba curando Esto está bien fácil Es un trámite, viejo Es que es trampa esto Porque Freddy Mientras otro killer Tiene un solo arma Freddy tiene cuatro cuchillas Viejo Una en cada dedo Lo que transforma esto Fácilmente En un 4B4 Amigo, ¿sabes? Poco se habla de eso, eh Poco se habla de eso ¿Dónde está tu dios ahora? Vi a alguien allá ¿No? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué hice? ¿Qué mentira? ¿Por qué? No fue mentira, viejo Para mí fue una verdad, eh Te lo digo Para mí fue una muy buena verdad Amigo This gear is on fire Es una pasiva Ok Si ven que me choco con las cosas Lo hago a propósito, gente Me acaba de hacer Ah Pensé me había atravesado ¿Vieron estos techs? ¿Qué hace la gente? Que sí sabe Pensé me he hecho alguna cosita rara Vamos Vamos a ver De qué está hecho por dentro Este tipo, viejo ¿Qué le parece? A ver el binocular Ah Para papi El binocular El binocular El binocular Lady Hear me tonight How's my feeling It's just alright As we dance Va de mole Hay alguien ahí Se viene el spoiler, gente Se viene el spoiler, papito Se fue corriendo Se fue corriendo ¿Por qué hace eso, usuario? Se fue corriendo Se quedó acá, eh Me ha creído Se come palet No, no Mirá Se fue para el jack Se ve para el jack A ver ¿Cómo hacemos acá? Uno acá Uno acá Te comiste Todos los charcos, boludo Spoiler Lo fallé eso, eh Eso lo fallé Pero le pegué Porque el juego es bueno Conmigo, viejo Ah Las calles son fáciles Salta en el lodo Rompe la nieve Va por el agua ¿Dónde se habrá metido, no? Me estaba haciendo el pelotudo Ahí, sí Hacía como mi gato Mirando la esquina, eh Saltá la ventana, boludo A tener la oportunidad, dale ¿Sabes cuánto quisiéramos Saltar la ventana? Ok ¿Saben qué? Lo malo es que me olvidé ¿Dónde está la zarina, viejo? Ah, sí Está acá en el jack No la levante, boludo No la levante Que Se cura él, boludo Es que soy lerdo Es que soy lerdo Soy lento, viejo Soy lento Soy ese ¿Dónde se me fue la bruja? Por favor, Dios Iluminame Haceme encontrar a la bruja No me hagas buscarla Mierda ¿Dónde te habrás metido? Qué lerdo Y le podría haber pegado a la bruja Qué pelotudo Es que Pensé lento ahí, viejo Las cosas como son Igual tiene serias intenciones De levantarla, eh Así que a lo mejor lo hace de nuevo Esta tiene un breakable, eh A ver, le avisamos Igual este del otro Se está curando, eh Así que No sé, no sé ¿Estará por acá? ¿Saben qué? La tengo que poner en el stream deck Que ese tema de nuevo, viejo Porque algún día la saqué Para poner otro Otro tema de Por cierto, no lo usé jamás A ver, si yo fuese una bruja Apestosa ¡Estaría acá! ¡Au! No estuvo lejos, eh Va a saltar la ventana Mira qué tóxica Que es como salta la ventana Una ciego play ¿Qué pasó? ¿Ya la había visto? Vamos a seguir a la bruja Vamos a seguir a la bruja Y la otra no sabe esconderse, boludo Qué boludo que sos Tener el chungo Dale, me lo como ¿Dónde está la otra? Ahora a buscar a la otra Soy literalmente el chavo Soy ese Ahí está Menos mal que este es medio ¿Todo bien? Va para allá, va para allá Dale, me comí el chungo Me comí el chungo No pasa nada Juega muy bien Recuerden, es la capitana, viejo Me va a hacer perder el tiempo Me va a hacer perder el tiempo Oh, se muere, viejo Yo no soy Yo no soy de los Pero esos chungos Te los da fáciles Es verdad, igual Yo estaba pensando En que podía tirar chungos Pero dije igual Me lo como Me, 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 me Y murió por acá Ay, no tiene adrenalina Le apareció la escotilla muy cerca ¿Dónde está, mi amor? Quiere que le dé besito Eso es lo que quiere Escucho un pájaro ladrar a lo lejos No sé si Y la maté por acá Dale, bruja ¿Qué tenía? Tenacidad, viejo ¿Alguien la vio? ¿Alguien sabe dónde está? Chichimo, chim Chichimo, chim Escucha algo Justo estaba cantando Como un boludo Chichimo, chim Qué hija de ramil Me amo Se esconde Tenía tenacidad Seguro El pájaro Bueno El pájaro Pajarear No sé cómo se dirá ¿Qué hace eso? ¿Qué está haciendo el pájaro? Se hará metido al centro del templo De ser posible al subsuelo ¿No? Al subsuelo del set Del Del esto Vamos a jugar una madre killer, gente ¿Saben qué? Lo aburrido de Dead by Daylight Es que las partidas son fáciles Después voy de Surby Por favor Devuélvame El balón vecina Solo un niño soy Porque no vas a la casa de tu hermana Y me invita No, no Así no era la letra Una play Así no era la letra Encima es muy frondoso Esto, viejo Hay todo tipo de fauna Y especies extintas Entonces A uno se le dificulta Buscar A una persona Que está reptando En el suelo ¡Ruptar hogar! Vamos a meternos en el sótano El shack, viejo Si se metió ahí Le voy a hacer un memento morir Te metiste acá, mi amor Aquí es donde tú te metiste En el borde de mapa, papá Frita Yo estoy al borde de la locura, amigo Eso es lo que pasa Devuélvame Una play ¿Usted estuvo presente cuando se creó la magia? ¿Me pregunta alguien ahí? Dale, boludo Y estás acá No lo puedo mementar, gente Así que el chimo, chimo, chimo No lo imaginamos Dale Che, estaba muy cerca la escotilla tuyo, bruja, eh Señoras y señores ¡Se bosta! Muy fácil, viejo Como gana, papito A ver, dame un segundo Dame un segundo Yo busco el chimo, chimo, chimo Porque ese tema lo quise usar otras veces Y no lo tenía tampoco A ver, lo voy a poner en este stream deck Ahora, para Mientras, mientras nos pegamos una festejada acá Con este temita de fondo, viejo Papito se llevó dos pepas Con memento mori Me llevé dos pepas, boludo Con memento mori Doctor sueño Alejandre Terminator Que mapa de mierda La rosa de Guadalupe Ok, let's go No pasa nada No pasa nada No pasa nada Con este killer puedo literalmente ganar en cualquier mapa Y no es broma, eh Necesito dejar de estar arruinándole la experiencia A los demás jugadores de Dabba y Daila y Diego Tienen que nerfear a este asesino, viejo Estoy arruinando Repita conmigo Arruinando la experiencia Pelotudo No, el pelotudo soy yo Ahí otro igual acá Pará, viejo La primera, la primera, la primera Ah, quiere que lo siga Ok, vamos Menos mal, me di otra oportunidad Qué espectáculo, viejo Hay palet ahí Ah, hay palet Oh, esto lo vi en un video de Iron Qué hijo de perra Ok, no, no, no No, eso no, eh Ah, no, hermano Me quiere, me quiere hacer una jugada Que está rotísima Que es tirarse de ahí a cada rato Y saltar a la ventana A una velocidad exagerada, viejo Si este motor me lo arreglan Soy hermoso Válido para toda la partida Buah, estoy re perdido, boludo Qué pasa Bien, este se deja pegar el primero Y tenemos al daguero, eh Tenemos al daguero, amigo, eh Uy, tengo al daguero, papi Ah, qué bien la hizo Me tocó contra jugadores premium, eh Perseguilo, perseguilo, loco Perseguilo Daré con la silla Yo tengo que ir para allá Decime que este lo tira No, no, no Para, para Vamos, vamos, vamos Para aquel Que acá hay alguien Que acá hay alguien Que acá hay alguien Por favor, que este le gane Este le gane Es el más rápido de todos, eh Tenemos a patiar esto Tengo a patiar esto también No, no le alcanza a dar, eh Me jodió con ese chungo, boludo Me jodió con el chungo, la verdad Le tira ¿Qué hace, pelotudo? Me imagino que tenemos a la Claudette Todavía hinchando los huevos ahí Vive en una piña Debajo del mar Bob toronja Miren, miren lo que hace, eh Miren lo que hace Se quedó al 99 Me parece estoy contra un pedazo de equipo, eh Y no es broma en absoluto Estoy contra un pedazo de equipo, hermano Me tocó contra buenos jugadores Me va a hacer esa Miren, miren, miren La voy a perseguir Para que ustedes vean Cuál es la jugada Sube la rampa esta Se tira Como se tira Salta a esa ventana Pero muy, muy rápido, eh ¿Vamos? ¡Ah! Pero claro Yo la conozco la jugada Yo la conozco la jugada Entonces a mí no me la puedo hacer A ver si encuentro un gancho Ojo, estamos bien jodidos Estamos bien jodidos La verdad Ya tendría que haber colgado A tres o cuatro Vamos a ver si la puedo empujar para allá Si le doy ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Petardos Mierda Te lo digo, te lo digo, eh Te lo digo Esto no es No es baba de caracol Por solo 19,99 No, no quería jugar allá, viejo Toma por culo Ah, toma por culo Oh Bien, bien A ver, tenemos marías Tenemos que ir pensando a futuro, viejo Ya Allá, allá Quizás, ¿no? Y se equivocaron ¡Qué espectáculo! Pero hay otro más acá Hay otro más acá Ay, 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 ay Saben que por este error Y que esos saben sacarle provecho Estoy persiguiendo a tres Estoy persiguiendo a tres Tengo estrés Bien, bien, bien Me conviene ir por Claudete Pero me va a lupear ahí Así que vamos a pegarle a este Que tengo Tengo el gordito A ver, a ver, a ver Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Tiene chungo este El chungo Bien Ah, cuando le pego a alguien El fantasma desaparece Mirá vos Yo dije, bueno A ver, el fantasma me sigue patrullando Por si me hacen un flat light save O lo que sea Gente, esta partida Tiene pinta de que Esta partida va a ser mejor Que las otras dos Como mínimo, ¿eh? Quizás la pierda incluso Pero El del medio Este es el motor Que más tengo que cuidar Tiene buenos palets acá El chungo, el chungo, el chungo ¡Bien, bien, gordito! ¡Lo hicimos! Tercer cuelgue, viejo Tercer cuelgue recién Bueno, bueno El motor allá Ese lo estaba regalando Con esa trampita que les comenté Que me hizo la Claudete Yo la verdad Tenía miedo Justo lo quería patear A este, boludo La Claudete me ha querido llevar Para allá, viejo Me ha querido llevar A la casa, güey Vamos a chequear rápidamente Este y no volvemos Tiene resiliencia Este, lo vieron Se queda al 99 Y cada vez que llego Se cura ¿Por qué hace eso, usuario? Tenemos un gancho flagelante Ahí en la esquina Diana te venía A salvar hasta una esquina, amigo Eso sí Tenemos que regresar Al motor del medio Porque ese No sé si llego yo O siquiera Vamos rápido Encima tengo un carcelero Gente Si no me repara El motor del medio Ahora no me lo reparan jamás Bueno, quizás Si me lo reparan Segundo cuelgue Para Leon A la siguiente Se va a comer un focus Ah, bueno Veí, dejamos Al carcelero acá, chicos El carcelero Es el que más aguanta Vio a alguien Qué bien que juegan, boludo No es broma, eh Juegan muy bien Esta gente Tengo que patear esto Miramos acá Tengo la claude todavía ¿Te regalaste, mi amor, o qué? Chungo, ¿no? Todos tienen chungo, me imagino ¡Uh! Qué filoso la mague Voy a tirar esto Para el shack Y nos volvemos al motor Porque me lo van a reparar Si no Está en cero Cero Esta partida Está más emocionante En tu culo, mi palma Le errastre a toda la rampa Mamá huevo Es el daguero este Se puede confiar en el daguero Mierda ¿Qué pasó? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Bien? Dani, viejo ¿Cómo lo trata la vida, caballero? Seguramente está reparando Aquel, el Leon Tenemos justo al carcelero Que lo voy a dejar acá, viejo Y vamos a ver si encontramos a A la claude La claude debe estar curándose Por acá, chicos ¿Se va a llegar? ¡Vamos! No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego la hija de Remil Llego allá, eh Si llego Si llego Yes, sir Dolor retumbante Si no tienen recambio Papacito Play ¡No le ganan! El gordito es el que más tiempo aguanta en chase En persecución ¿Sabes? Vamos a ver si esta chica usa el bug este que les comenté antes O el palet, al menos Usas la cabeza O la cabeza la usé yo Para detener al palet Lo que es una estrategia No deja de serlo Cada quien usa la cabeza Mirá, el gordito lo sigue persiguiendo Viejo Lo mantiene ocupado mucho tiempo Una mente ocupada no molesta Si lo vio, si lo vio Sin escondites de gran ayuda en este momento Está apareciendo a Claudette, ojo Y Claudette estaba herida Bien, bien Justo para allá era para donde quería ir Como para aquel lado, no Para aquel lado, no La verdad Hay uno que no sé que está haciendo ¿Deviking? Ah, Deviking es el que acabo de perseguir, ¿no? Se lo va a llevar al fantasma Segurísimo, rápido Esta es Claudette ¿Qué tengo después? ¿Qué fantasma tengo después? El El carcelero Ok, la puedo perseguir, ¿eh? No hay paleta acá, mi amor Ok, ahora tengo que llegar al gancho Ah, pero qué crack No me va a molestar, gente Si hay uno menos ¡Si hay uno menos, hermano! Hay un paleta acá ¡Hunga, hunga, hunga! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó, David? ¡The hell is going on, buddy! Te quedaste acá y el chungu... ¡Ja, ja, ja! Creo que tiró un mini chunguito Enricolitito A ver si usamos un dolor retumbante rápido Que el motor de allá me lo está reparando, Leon Ya en el del fondo ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! Lo sabía Mira, no llegamos No llegamos, chicos Pero por un pelito no llegamos, ¿eh? Qué cagada Qué cagada No llegamos Pero por un pelito Quizás si no boludeaba tanto con el David Llegaba dolor retumbante ahí Y después los motores los hacía retroceder a todos, viejo No creo que lo vengan a rescatar así No te van a venir a rescatar, boludo Eso sí, no sé campear con este killer, viejo Sé que debe haber una manera muy eficiente Aparte tengo el carcelero Pero no sé campear con él Tengo el carcelero A ver, mi táctica es tirarlo Ya cuando le queden 30 segundos de cuelgue Tiramos el carcelero Que dura 30 segundos ¡Uy! Vi a alguien, ¿eh? ¡Pegale! No llegas, ¿no? Este va a levantar a Leon ¡Oh! Se levantó curado ¡Ojo, eh! Estaba la puerta cerrada Si no me equivoco Buah, me agarró un bloqueo mental De la gran flauta Quería regresar, ¿no? Ok ¿Cómo lo hacemos? No te vio ¡Qué cagada! ¡Ah! Sí lo vio Sí lo vio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Más rápido, más rápido, más rápido, amigo ¡Trencito, trencito! ¡Dale! ¡Sí, la hacemos! ¡La hacemos los dos a la vez, ¿ok? ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡No puede ser! La tenemos, la tenemos, gente La tenemos, la tenemos, la tenemos El palet de acá lo paré con la cabeza La vez pasada ¿Vieron que le dije? Había que usar la cabeza Nada más Tiene una ventana ahí Tiene un palet cerca ¡Ay, mierda! ¡Wow! Bueno, bueno, escuché los dos a mi derecha, viejo Así que por acá no hay nadie ¡Aleon, aleon ahora, loco! El chungo ahora ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, señores! ¡Mate a todos! ¡Mate a todos! ¡No se puede streamear eso! ¡Guay, los puedo mementear a todos! ¡Qué rico este juego, hermano! ¡Qué rico este juego! ¡Oh, sí! ¡Ah, no la puedo mementear a esta mujer! ¡No la puedo mementear! ¡Basta de gemir rico! ¡Basta de gemir rico, carajo! ¡Cómo ganamos, hermano, eh! ¡Cómo juega, papito! ¡Mate a los cuatro! ¡Es que no me pueden ganar con este killer, viejo! ¡Señoras y señores! ¿Cómo era? ¡Ah! Y esta es la puerta que abrieron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Apum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Digo! ¡Shh! ¡Cómo gana, papi! ¡Lo pueden con papito, hermano! ¡Es increíble! ¡Hasta yo estoy sorprendido a haberla ganado, eh! ¡La gané cuando agarré a Leon directo del gancho, viejo! ¡Eso estuvo muy broken, viejo! ¡Sí! Yo esperando lo directo de Face y tú aquí, Augusto Pero estoy acá hace como... Estoy acá hace un año De hecho, creo que de marzo del año pasado De hecho, hace poco cumplí un año y ni lo festejé, viejo Ah, no, sí, lo festejé, es verdad Me habían dado beats y tal ese día, ¿no? No me acuerdo Voy a intentar reparar el motor del medio O vamos contra el deterioro Ok Arranca el partido Let's go Qué rico gemelión, dice Enfermo Estás enfermo, Bruce Está en partida Se viene el Ghost Phase No hablen de eso, gente Sari En la que veas que la gente está poniendo cosas de que me están timeando y tal Poné modos suscriptores Poné el chat en... De hecho, ahora mismo para probarlo Poné el chat en modos suscriptores Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos Mis suscriptores se portan bien, viejo Lo que... Bah, en realidad se portan bien todos, ¿no? Pero mis suscriptores se portan mejor todavía ¿Sí o qué? Me he reparado el motor ¿Pero qué, tío? ¿Recambio acá? Gracias, mi amor Mi alquiler debe estar preguntándose cómo lo hicimos Se lo había pasado por acá hace un rato No me veo, no me veo, no me veo Vamos a reparar el motor de este lado, viejo Mirá, ahí están comentando mis suscriptores, hermano Let's fucking go Arriba los suscriptores Comenta uno Eso, papito Sí, lo... De hecho, ¿sabes qué? Cada tanto, un ratito Ponemos el modo suscriptores Pero cada tanto, cada tanto Pobre pavada, gente No se suscriban por eso, por favor, ¿eh? Nomás, nomás Para que se puedan contentos O algo No vamos a reparar este motor, ¿eh? No por ahora De hecho, deberíamos reparar Debería haber un motor justo acá atrás Único y diferente Hola Adiós Una gana de comer pizza Es curioso Cómo esa pizza Tiene la bandera italiana Como si en Italia Vendieran las mejores pizzas Pero la mejor pizzería Está en Argentina, viejo Sue Muchísimas gracias Por suscribirte, gente No se suscriban con el Prime Porque pusimos un ratito El modo suscriptor, ¿ok? Ana Higada Para los subs Sí, siempre, viejo Siempre Los que saben Saben que a los suscriptores De mi canal Nos juntamos Para hacer una Una salida Entre todos Y ahí yo Nalgada para todo, viejo Se pone un poco raro Después de las 12 Pero yo me voy a la 1 Ok, ¿eh? No me da, no me da, no me da No me da ¿Harvis? ¿Viernes? ¿Alguien? Un pallet Ah, ya está, ya está, ya está ¡Toma la papita! Lo quería llegar, peor La verdad Mi intención era Dar unas cuantas vueltas Pero El que me está dando vueltas En mi cabeza Sobó, guapo Ven, ven, ven Vamos, vamos a contrapalo Ah, no tengo chungo No tengo nada Mierda Esto va a estar Ligeramente complicado Vamos a ver si Le hacemos perder Ostras Mierda, hermano Me jodieron No, mira, mira Mi compañero Tiene para sabotear, ¿no? Ah, no, no Tiene un botiquín ¿Qué haces, viejo? No, no, no Anda, anda, anda Ah, tiene la skin de prestigio De, 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 de Otrora ¿Se acuerdan? La de antaño Otro, otro, otro Cúbrime otro Sí, 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 sí Otro más A ver Si no tenía fuga Ni en pedo Me salvaba de ahí, ¿eh? Podía que tenga Ah, cómo le baila Mírame la skin Que tiene, viejo Esa es la de La de La de prestigio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman Esa skin, boludo? Tienen como un nombre, ¿no? Mirad cómo gastan papas Dice ahí en el chat ¿En qué? Yo no diría modo sub Sino Fade to speak No, no, no Emozoo, emozoo, emozoo Tranqui En modo sub porque No, no, no No me trae más suscriptores eso Sino que hablan un rato Los que ya estaban suscribiendo Y tal Vos lo viste recién, boludo Ah, pero pueden comentar Con las papas fritas En el modo sub, ¿no? Ah, están ¿Está ahora en modo sub esto, Sari? Gracias ¿Está ahora en modo sub el chat? Porque veo gente que no es suscriptora Comentando, pero claro Está, eh Pueden comentar igual Sin suscribirse Pero con modo papas Ah, ah Ahora, ahora entiendo que es el pay to speak La verdad que eso sí es pay to speak Es súper pay to speak La verdad, tipo Podés comentar nomás Y pagar papas Está Pero cuesta 400 papitas Comentar fuera de modo sub ¿Fuera de modo sub? Ah El que no sea sub Ok Mirá vos, eh ¿Cómo aprende uno? Let's go Deme ahí ¡Oh, Jay Natalie Montes! ¿Cómo le va, señorita? ¿Bien? No Pero si quieren no es broma Ojito que... A ver, vamos a esperar Al menos O que venga el killer O ver qué pasa Qué buena ¿Adrenalina? Adrenalina Adrenalina del Dwight Vamos a intentar ir a salvar al otro Las dos puertas están de este lado Bueno, la verdad Honestamente debería de abrir una puerta Y después ir, ¿no? I guess O sea, son dos Podrían lidiar con el killer Para salvar a ese Y aparte Es menester tener una puerta abierta Diego Dios te cierra la puerta Pero siempre deja una ventana abierta Bueno, ¿vieron? Esto en realidad lo hice a propósito Fue una maniobra pensada Pues mucho me decían Una playzama Una playzama ¿En qué gasto mis papitas? No sé en qué gastar Y bueno, ahí tenés Gastas tu papas fritas En comentar ¿Por qué? Porque ahora hay que pagar Para comentar, viejo Y lo peor es que veo Un montón de comentarios, hermano Gente, ¿podría alguien Gastar 400 papas Y comentar una play Bonito o algo así, viejo? Estaría bien eso, ¿no? Usa la keringa, ahí se La keringa la voy a usar Pero cuando En la juntada Ojo, ojo, ¿eh? Cubrimos Como cubre papito Para, para Que hay más personas heridas Personas heridas Que necesitan asistencia Papito cubre Papito cubre Papito ¿Cómo cubre ese tal papito, eh? Necesitan asistencia Por esta zona Voy, 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 voy ¿Cómo cubre papito? Play Ay, duele Me voy Para otro lado Porque quiero curarme ¿Cómo usa esa tal keringa, eh? ¿Qué tengo? ¿Tengo para sabotear o algo? No, no Uy, uy, uy Lo levantamos, eh Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Dónde está el otro? Allá está, allá está Allá está, allá está, allá está Amigo Ay, le va a pegar una buena, eh Uy, uy, uy Le pegó una buena, eh Una buena Tenés anillo Tenés anillo ¡Nos vamos todos! Esto es hermoso Una play llama ¿Quieren ver un buen 360? Vengan a ver este 360 Nos vamos a casa Papito ¿Cómo juega ese tal, papito? Play Pero ponemos un buen tema, viejo No pueden con nosotros, hermano Señoras y señores Let's get ready to rumble Preparados todos Porque se viene la partida, viejo Rowep Saludos, amigo Bienvenido, loco Muchísimas gracias ¿Por qué está en modo emotes, señores? ¿Por qué está en modo emotes? Señoras y señores ¡A bien Memento Mori! Arranca el partido Necesito encontrar Donde carajo Poner el círculo de curación Señoras y señores ¡Mira! Lo ponemos acá Lo ponemos acá, papito Me decía que no Seguramente lo quería bendecir esa Vamos Contra un espectro Contra Ghostface O no lo sé, hermano Está el chat en modo emotícono Me imagino por qué ¿Mirán cómo se ve todo pixeleada la burbuja? Si llego, ¿no? ¡Ah! Como lo transformamos para el lado del bien esto, ¿eh? ¡No Memento Mori son fáciles! ¡Mierda! ¡Señoras y señores! ¡Está campeando! ¡Está campeando! ¿Y dónde está mi equipo? No sé, pero le pegó la claude Y tiene de nuevo esa perk Vamos a ver si lo podemos salvar Rápidamente Voy a canjear mi vida por la claude Si es necesario, viejo ¡Chumbo! Es lo que debía hacerse, señores ¡Es lo que debía hacerse! Bueno, al menos tenemos a uno Está full reparando Y tiene esta perk Que cuando le pega a alguien Se cierran los palets No me acuerdo de quién carajo era, viejo Pero aquel que se ponga a reparar O venga, por favor ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! Igual, igual Me colgó dos veces ahí, ¿eh? Me salvaron un poco tarde Me salvaron un poco tarde Viene el killer Me salvaron tarde Me quiero ir a vivir a Mardel Se viene el chungo del averno ¡Ay, mierda! ¡Me morí! ¡No puede ser! ¡Mierda! 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 Paolo John bajó 1994, John bajó, envió 100 bits. Agus, me acabo de comprar el Resident Remake, no puedo esperar a ponerle mods y jugar con una serie. Mira qué basura. Después empezás a encontrar esos streams todos raros en la que Leon está en pelota o algo así, ¿no? Qué hijo de remil, qué puerco que sos, Paolo, viejo. Jesse García Arias, guapa. Bienvenido otra vez, gracias por los 7 meses. Ya, gente, no le den atención, no lo vale. Gente, cálmense, carajo. Cálmense, por favor. No hablen del tema, cálmense. Por favor, no hagan como Bruno, tampoco que dicen. Bruno se acerca y dice, gente, no quiero que digan la palabra A. Por favor, no digan la palabra A, porque si dicen la palabra A, pasa algo malo A. ¿Ok? No digan la palabra A. Y Bruno diciendo, ay, dale, Bruno, qué cabeza de huevo que es. Es que Bruno es un tosco, le queda muy bien el nombre, la verdad. Bruno tosco, tosco Bruno. Sweet Dark Melody. Te mando un beso, guapa, gracias. El mod de Ada Wong es muy bueno, no lo vi, no lo sé, no tengo ni idea. Yo sé que cada vez que sale un Resident Evil nuevo, un remake, pasa algo así, más o menos, viejo. Mucha suerte en tu partida, gracias, Jesse, guapa. Te mando un beso. Te mando un beso. ¡Nos banearán a todos! No le den tribuna. No puede bloquearlo, Agus. No hay forma, gente, no hay forma. No hay forma posible. No hay forma posible, pareciese. Me vea, te amo una prestigio 100, hermano. Tiene el perfil privado, vámonos. Señoras y señores. Siguiente partida. Solo denúncialo. No se disfruta el directo con ese tipo. Pon más delay. Puede ser, todavía tengo cartas, ya se lo dije, viejo, pero... Jesus. Aquí en Twitch, ¿qué no? No lo sé, viejo, no lo sé. No lo sé. He hablado con gente de Twitch y tal. Yare, guapa. No tienen nada que disculparse. Me da mucha pena que este tóxico sea de aquí. Por favor. No tenés nada de qué preocuparte. Hay gente de todo tipo en todos lados del mundo. No, no, de verdad, en serio. Gente de México, me cago en todo, viejo. Que aparte los quiero mucho. No se sientan mal en absoluto por esto. Y aparte, lo que acaba de pasar fue una partida normal. Fue una partida normal. Es como encontrarte un campero de cualquier otra partida, viejo. No pasa nada. Mira, aparecimos los cuatro alrededor de esto. Esto no pasa seguido, eh. Muy bien, estamos todos. Arranca el partido, let's go. Hacedor de miedo tiene al killer, mierda. Soy mexicano y no me gusta. Igual, mexicanos. Ustedes tienen que pensar que están llenos de gente buena onda, copada. Y que una persona no cambia nada, viejo. Eh, ¿cómo andas, Johnny? ¿Bien, viejo? No, no, no pasa nada. Cuando quiera, viejo. Sentate en la fila cuatro. No, no, perdón, fila seis. Eso sí, tiene hacedor de miedo justo cuando traemos sprint. Me cago en Everton, viejo. Pero este motor me lo llevo a mi casa. Está apareciendo a Meg. No sabemos quién es el killer todavía. Hugo Rooks. Hugo Rooks. Muchas gracias, Hugo Rooks. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por los beats, viejo. En serio. Muy bien. Vine para acá. ¿Cómo estás? Ya comiste. Ya comí, ya comí. Ok. Oh, qué buena le salió el hijo de Ramírez. A ver, a ver. Harvey's gastó, gastó dos topetazos ya de tener al otro, sí. Va a romper, va a romper la pared, ¿no? No sé para dónde ir. Creo que me voy a meter tal por acá. ¡Mátalo! Jay Natalie, guapa, ¿cómo estás? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Hola? Iba a pegar a este, si no, ¿eh? Menos mal, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, 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 bien. Menos mal, ¿eh? ¿Cómo le salvamos la vida a la Mech? La Mech no estaba herida. ¿Qué pasó ahí arriba, viejo? No había tirado a alguien. ¿Qué carajo pasó ahí? ¡Viejo! Acabo de cubrir un golpe. Es claro, yo vi caer a la Mech. Dije, me pongo en medio para que no le peguen. Se habrá safado de algún modo. Pero la Mech no estaba herida. ¿Qué? 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 Bien, 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 bien. Viene el equipo, carajo. Solamente nos queda la jeringa. Tenemos print al 99. Nos salvaron bien. Si no me equivoco, queda el motor de abajo. Tenemos el motor de la casa. Hay que ir a repararlo. Never singly. No, no. Si reparaba el del medio, mejor, la verdad. Para asegurarnos doble... Doble ración de asegurada. Es como que me vio, pero... Pero me ignoró. Dijo, no, este me hace 360. Mierda, gasté sprint. Qué boludo. No importa, no importa, no importa. Está siguiendo a aquel. Está siguiendo a aquel. Bueno, igual el killer tiene hacedor de miedo. ¿Saben qué es lo malo hacedor de miedo? Ok. Gastó dos petas... Dos topetazos. Bueno, me voy a meter la jeringa, gente. En la que encuentro un palet. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Me metí por acá porque dije, acá no me da y aparte... Y aparte al palet no llego. Que no esté el sótano acá, por favor. Bien, bien, bien. ¡Pero qué mentira! Bueno, mi primer cual... Quedan dos motores, vamos. No pasa nada. Yo lo que planeaba era... Tiro un palet, me meto la jeringa, voy para abajo. ¡Ah, mierda! Se nota igual que no juega mal. Hace esa mamada de patinar. ¿Vieron que corre y patina contra coches y tal? ¡Hijo de Ramil! No imaginé que después no me iban a venir a rescatar o no me iban a venir a hacer un canje de vida a otro. A ver si me cura si no gasto la jeringa. Igual viene el killer, ¿eh? Tengo un palet ahí. ¡Ah, eh! Para el público femenino, hermano. Veo un poco así como me veo yo en la vida real, viejo. Sí, señor. Tengo el culo cuadrado. Son cinco polígonos. ¡Hugo Rux! ¡Hugo Rux! Quillón bajo cero cero envió cien bits. ¡Qué gastes, primo! Esto fue tu culpa, ¿eh? Y oro cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Una negada con retroceso. Me cago en Everman. A ver, todavía tengo las jeringas. No estamos mal, ¿eh? Tenemos el motor de ahí. Va, va, pero hay que reparar este. Me parece que quedaron tres Marías, ¿eh? Me parece que han quedado tres Marías, señores. Tenemos un motor ahí adentro seguro. Un motor en Shaq y Shaq. Este motor hay que repararlo sí o sí, viejo. ¡Gatitas guapas! Ah, es que hay programas de la teleguías cuando eras, chico. Eh... Escuela para detectives. Escuela para detectives. ¿Qué programa? No, miraba a Dragon Ball Z, a Dragon Ball. La verdad, para chicos, Dora la floradora también. Quizá todo lo que sé de inglés, gracias a Dora la floradora, ¿eh? ¿Dónde está el lago? Señor en el lago, ¿alguien ve el lago? ¿Alguien ve el lago? Y está atrás el lago todo gigante. Creo que el killer ha de perseguirme ahora, ¿verdad? Candado. Barba, candado. Vamos a intentar salvar a este. ¿Dónde estás? Ok, ok, ok. Tiene una par de estas para no poder ver dónde cuelga. ¡Orlando Ki! ¡Orlando Ki! Hola, papa fripa. Estoy jugando a un juego móvil. Y es muy bueno, me avise mucho. Me gusta jugar más de killer, saludos. Más de killer, ¿no? Sí, sí. Dicen, dicen que cuando... Eh... Que lo que te gusta jugar primero es lo que no jugas cuando ya jugas muchas horas de este juego. Dicen, ¿no? No sé, escuché a alguien decir eso por ahí. Pero... A lo mejor te volvés main surby. Y es paradójico porque para aprender a jugar muy bien de surby o de killer, tenés que jugar al opuesto, ¿sabes? Por ejemplo, si vos querés ser muy buen surby, tenés que saber cómo contrarrestar a los distintos killers. Si vos querés que ella te hable, tenés que ser main pinket como yo. Ya reparamos este y soy Dios, ¿eh? Pero creo que el killer va a venir y nos lo va a colgar. Este lo reparamos. Andá a salvar, andá a salvar. No termines, no termines, no termines. Troll. Ay, qué troll. Te voy a levantar, amigo, ¿ok? Vámonos, 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 vámonos. Tenemos la ventana acá, además. Sí llego, ¿verdad? Ay, no está el sótano, gracias a Dios. Bueno, bueno, bueno. Levantamos al... Al amigo, al menos. Y tengo tenacidad y un breakable, señores. Me imagino el killer está persiguiendo a aquel. A ver, quizás podamos salvar a este, ¿eh? De hecho, este tipo está por morir. Soy el único capaz de salvarlo. Abrió la puerta, ya. Ok, let's go. Vení, amigo. Ay, gasté sprint. Eso sí no era parte del plan, ¿eh? Let's go, vámonos. No metemos la jeringa, por si acaso, viejo. No, opa, la salida. ¡Qué bien me estalló, hermano! Tenacidad y un breakable. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hermano! ¡Ya se fue, ya se fue la me! ¡Qué buena, viejo! Ya estoy jurado. Encima no puede ser, boludo. Con las manos, no, no se puede eso. Pasa que no es algo que yo elija. Literalmente estoy dando el 100% en cada partida, viejo. Si pierdo y tal es porque no me da más. Ya es toda, pues. Ya es toda. Mira, están curados. Qué bien me salió eso, la verdad, viejo, ¿eh? Tenacidad. Es que eso no me pudo haber salido mejor. Tenacidad. Un breakable y encima la jeringa. Lo usé todo en un toque. ¡Ah! Y este... ¡Ah! No empiezan sin... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiso, me quiso sacar para afuera! ¿Vieron? ¡No pueden con papito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tiene todo el perfil privado, viejo, ¿eh? A ver, vamos a poner... Vamos a poner la botecita, la botecha rota. Ponemos el chat y demos un segundo, gente, que voy a buscar agüita. ¡Sara, carajo! Ya no sé qué excusa poner. ¡No puedo decir que voy a buscar agüita! ¡No, no play, de nuevo, no! ¡No, portate bien, hija! ¡Yeah! ¡Golich, esquillon, bajo, cero, envió 100 bits. Gracias, papito, por hacer esta noche tan entretenida, como todas. No soy un suscriptor que hable siempre o mande muchos mensajes, pero agradezco el haberte conocido, Corazón Rojo. ¡Y que no se repita! ¡Que no se repita porque te voy a reventar! ¡Y que no te atrevas a decirle a nadie esto, eh! ¡Hey, gente! Traje aguas. Una para mí, otra para usted. A usted le gusta la chiquita, ¿no? ¿De qué se ríen? ¡Ah, que a usted le gusta la grande, en realidad! Igual está media llena, así que da igual, viejo. Le gusta la guita. Un brindis por eso. ¿Había Memento Mori? ¿Qué de eso? ¿Se ríen? ¿Había Memento Mori, viejo? Muy bien. Estamos con Leon. Mapa Glenball, que lo puse yo. El killer no puso Memento Mori, apropiado. Arranca el partido, let's go. Tenemos caída de cabello equilibrada. Oh, ¿contra quién vamos? ¿Contra el Trickster? Me pareció haber escuchado una canción de Trickster, viejo. ¿A usted le gusta el K-Pop? Gente, díganme en el chat... Ah, no, perdón, es el payaso. Ok, ok. Díganme en el chat si le gusta el K-Pop. A mí, por ejemplo, sí. No BTS, eh. Pero el K-Pop me parece un estilo bastante bueno, la verdad. No soy un fan ni nada, pero digamos que si me pone K-Pop... A lo mejor hasta te lo bailo, eh. ¿No le gusta el K-Pop o qué, viejo? No me gusta BTS, de BTS ningún tema, que es lo más famoso. Pero sí me gusta el K-Pop, la verdad. En algunos temas están muy buenos. De hecho, hay uno de Riot, de League of Legends. No, pero a Sara le gusta la esnalgada, viejo. Ok, el payaso viene, ¿verdad? Ve, como tenemos familia... Aquel está allá. Ve, como tenemos familia sabemos que no está yendo nadie a rescatar y vamos nosotros. Caída equilibrada. ¿Está viniendo el K-Pop? No, 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 se quedó ahí. Y Quentin puede reparar tranquilo. ¿Ves? Comedidas desesperadas. Curas más rápido, descolgas más rápido. Strike kids. ¿Te gustan las de KDA? Sí. Me gusta un tema de KDA. Hay un tema de K-Pop de KDA. Que lo escuché 20 veces. Que es uno en el que un plano enfocan un lavarropas. Con la cámara hacia atrás y hacen una transición. Que yo digo, hermano, ¿qué es esto? Esto es Dios. Pero no me acuerdo ni cómo se llama el tema ni nada. Pero en una época lo escuché 20 veces, viejos. Pasa que soy fan de Ari, viejo. Para que no lo sepa, Ari es una zorra de 7 colas. Todavía estamos averiguando con cuál se sienta. Mira, el K-Le está campeando. Ale, boludo, carajo. ¿Y por qué no BTS? No, no sé. No es que no me guste. Más bien es que no escuché ningún tema. Eso digo, boh. Qué buena BTS. Soy de la ARMY y tal. No sé. No tengo ni idea, viejo. Me me la asesino. Me la asesino. A ver, tengo. Bueno. Yo tengo que ir desequilibrada, gente. A mí me la asesino. A mí me gusta Popstar. Ah, Popstar se llama el tema que me gusta. Ese tema me parece top tier, ¿eh? Y no sé qué me gusta más. ¿Y el tema o el videoclip? Temardo. Temardo, temardo. Caliente, caliente. Debería de haber un motor ahí, ¿bien? Y el otro está allá. Está allá, motor. Por favor. Ah, ¿te gusta elegante? No. Elegante no. Ni un tema. Pero no tengo nada, ¿eh? O sea, a mí como no me gusta algo, no es que me enoje con la gente que sí le gusta algo que a mí no me guste, ¿no? Excepto con el trap y tal, ahí te empiezo a boludear, ¿no? Como mucho, te digo. Ah, pará, boludo. Sos fan de Terminator también. Le pongo ahí, icono de robot. Pero de jodón nomás, pero a ver. Por mí a ustedes les puede gustar, qué sé yo. Sí, TC, estilo de música. Que a mí no me gusta ni un poco. Leo Mattioli. Leo Mattioli, por ejemplo, me encanta. Yo vivía en General Rodríguez cuando era chico. Mierda, hermano. Mi equipo la está trolleando. Mi equipo la está trolleando. Team, pull back. Pull back. Rush to death. Hold this position away from my girl. Tenemos que ir a salvar a este hombre. Este hombre necesita más ayuda. Un llamado de emergencia, baby. Vamos a hacer que este tipo nos mire a nosotros porque mi compañero a la derecha me está intentando... Eso, eso, que lo salve. Pero dale, mamá huevín. A ver, a ver si me persigue porque mi compañero lo va a salvar mañana a este de acá. Bien, bien, bien. Nosotros salvamos acá. Sale redonda que tengo chungo, no caída equilibrada. Medida desesperada. Salvamos más rápido. Vamos, let's go, viejo. Siguime, siguime, siguime. A esta gente la curamos, pero nada, eh. Tenemos 28. 56% de velocidad de curación. Venga, carajo. Mira, 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 mira la velocidad, viejo. ¿Cómo cura ese tal papito, eh? ¿Cómo? ¿Cuál es su directo? Curemos a este, curemos a este. Ah, me quieren curar a mí. Bueno, bueno, bueno. Tenemos equipo, tenemos equipo. Me invocan por la flaule. ¿Qué habilidad, señor? A ver, será que te llamo curado a vos, boludo. Medida desesperada, dale. En realidad debimos haberlo curado a él y después a mí. ¿Cómo se resetea el equipo, amigo? Esto es, esto es torneo, eh. Esto es torneo. Te voy a tornear un besito en la cola. A ver, a ver, a mí es ideal que me vea yendo para otro lado, pues se va a tirar, exacto. Me va a caer una granada, la paro con el cuello, no pasa nada, soy Ronaldinho. Está viniendo, está viniendo. Tenemos un paleta ahí al fondo. ¡Hijo de remil! ¡A la mierda, viejo! Encima lo peor es que es feo, hermano. Que si, güey, si es bonito y tal, no te asustás tanto, viejo. ¿Cómo se cura, papito play, eh? Sí, señor, soy ese. A ver, no tenemos carnicero o chapucero, así que lo dejamos ahí y terminamos de curar a este. ¿Estás por acá, mamá huevo? No, no está. Bueno, terminamos de curar, viejo. Se asustaron, eh, hijo de remil. Me cagué, Everden. Esta noche me pico un mosquito. Vamos a cubrir un jito, algo, porque estamos sin cuelgues. Bueno, incluso si la mata, vamos a ver si nos persigue a nosotros. Para que alquiler te persiga, te escondes mal. ¡Asesino! ¡Asesino de personas! ¡Sos un asesino y nadie lo puede! ¿Ves? Entonces, de ese modo. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Cae de equilibrada. Dame una vuelta. Subimos acá, nos tiramos y nos vamos a la triple frontera. ¡No! No llego, chicos. No llego, chicos. Sí llego. Vamos corriendo, sin más. Tendría que haber saltado rápido, pero no me dio la cabeza. No me dio la cabeza. Ojo, que con la granada me alcanza, eh. Está bien que nos persigue igual. En definitiva, si nos termina colgando, no pasa nada. Bueno, tenemos un paletirado acá. Está bien, está bien. Voy a ver si me puedo terminar de curar. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Volvamos al motor de allá. Volvamos al motor de allá. Esta partida la podemos perder en nada, eh. Tenemos a un compañero muerto. Muere otro más. Y yo me empiezo a esconder como una cucaracha, viejo, eh. Qué basura. Vámonos, caída equilibrada ya no la tenemos, viejo. Tenemos un palet ahí. Estoy oficialmente muerto. Quedó, entonces. A ver, están reparando aquel. Nada, está muy bien, viejo. Está muy bien. ¿Saben por qué? Porque ese motor de allá lo está por reparar. Ese de allá. Y si no me equivoco, queda un motor ahí. Otro ahí. Y después queda otro allá en el medio. Pero reparan este, esa no hay tres marías. Sí, señor, viejo. Eso sí, ahora mi equipo la puede cagar y perdimos y no vamos a la mierda, eh. Se va a maleficio el killer. A ver. No lo sé. Más diez de silla. ¡Cómo cae, papito! No tenía chungo, no tenía nada. Bueno, igual podemos decir. Después en papeles. Vamos a poner que lo lupé al killer durante tres minutos. Porque, a ver, le digo una vuelta por acá. Después lo perdí un poquito, pero eso no lo contamos. Vení, boludo, ¿no? No me queré curar. Che, siento que me curé poco. Reparé morido, gente. Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir, ¿saben? A ver, que después de todo tengo el astringente, eh. Tengo el astringente. Demuestro lo que vale. A ver, lo ideal sería que te siga vos ahora, mi amor, ¿ok? Viene para acá el killer. No llegamos, mi amor. Tengo el astringente y lo voy a usar ahora, chicos. Y lo voy a usar acá. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Me pegó, me pegó. Quería que me pegue, boludo. Yo digo, se me acaba y no me pega. Eso no era lechuga, hermano. Le metiste algo a mi refresco y eso es ilegal. ¡No hay palet! ¡Ah! Bien. Bien. Tengo que aguantar nomás. Mi equipo eventualmente va a escapar. ¡Le pusieron algo a mi refresco! ¡Le puso algo a mi refresco ese sujeto! ¡Le está poniendo cosas a la gente en el vaso, hermano! ¡Nunca más regreso aquí! ¡Chungo! ¡Ah! ¡Ah, hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso, viejo? Se me lagueó el juego un segundo, ¿no? Y se ha caído en la escalera. ¡Ay, me olvidé! Había, había algo en mi refresco, hermano. Había algo en mi refresco y no podía pensar, viejo. ¡Venga, rescátenme, por favor! ¡Rescatarme! Que tenga lo conseguiremos. No tiene. ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame. ¡Andate! 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 ¡Ve al gimnasio! ¡Ve al gimnasio! ¡Gente! Soy una serpiente que vaga por el bosque. No sé dónde carajo están las puertas. Ahí una ya está abierta. Gente, tenemos que hacer el escotilla challenge, ¿ok? Sí, 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 la puerta está abierta. La veo ya abierta, ¿la ven? En la parte superior derecha de la pantalla, ¿pueden verlo? De hecho, me atrevería a decir... Bien, bien, mi compañero se va. Escotilla challenge, chicos. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Andate, Sarina! ¡Andate, Sarina! ¿Se fue la Sarina? Está rompiendo puertas el killer. Vamos a buscarla. Escotilla challenge. ¡Ay, sí, salió bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Casi me voy por la puerta, viejo! ¡Qué grande! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me gusta el escotilla challenge, amigo! ¡Me gusta! ¡Me hace sentir... Esto hubiese sido un escape estándar, pero cuando me escapé por la escotilla... ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, señor! Que justo, de verdad, no comentó nadie. Hubo un momento... A ver, suele pasar muy poco, pero pasa a veces. Hay veces que no hay un comentario por como un minuto, pero ni uno, ¿eh? Que si alguien comentase justo ahí... Hermano, está solo, solo en el chat. Chat todo para él, viejo. Ándale, dodo, de... ¡Uy, qué estrés! Por favor, que toque Primaria Midwich. Gente, si toca Primaria Midwich, significa que el que está viendo esto le va a hablar su crash. Y además, yo soy más 2 de bonito. No sé, viejo, soy un 4 por ahora. Soy más 2 de bonito y me sumo 5 puntos para Gryffindor, dice producción. ¿Sí o qué? Pero tiene que tocar Primaria Midwich, el mapa de Silent Hill. Producción. ¡Ah! ¡Cómo el azar nos corresponde hoy, hermano! Está todo arreglado. Ahí está el estilo de la escotilla. Bien, let's go, viejo. Vámonos. Puede ser la última partida, dependiendo de cuánto duramos contra la traga. ¿Qué cagada? ¿Vieron? Hermano. ¿Cómo? Oh, el killer puso el mapa y yo también. Estamos connected. Debe pensar que le estamos haciendo snipping o algo así, boludo. Ojalá no sea streamer. Yo estaría ahí. ¡Ah! Me están retando. ¿Vieron que yo puse Primaria para retarme? Ellos ponen Primaria para que yo me dé cuenta de que ellos ya saben y que lo hacen y que no les importa ganarme en mi mapa. Este mapa es muy bueno para Draga porque... Porque tiene muchos lockers. ¡Oh! ¡Lo salvaron! ¡Lo salvaron! ¡Qué buena! Esto sería como ganar la Draga en su mapa. Este es su verdadero mapa, no es el jardín del jubilo. Debería quedarte una hora más. Ja, 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 ja. Dice Alexia. No, no, no tengo ganas. No tengo ganas. O sea, sí tengo ganas, pero no tengo ganas, quise decir bien. Con mi pelo es castaño. No tengo ganas. ¡Luxter! Tengo que hacer cosas, gente. Si no, de verdad me he quedado... No, no. En realidad quizás no, tampoco, ¿no? Con tracción 4x4 y 2 turbomotores. ¿O prefieres un auto para ninitas? ¿Cómo se atrevieron a decir eso, blu? Bueno, en esa época. 2005. Jardín del jubilo, Good Mapa Surbi. Sí, encima tiene los hitbox, los polígonos de los bushes y tal. Todos malos, todos malos. Tenéis que dormir, amigos. Son las 4 de la mañana casi, sí. Son las 4.40 acá en Andorra. Decime que llego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con ese bufo del mapa, sí, me declaro. Hoy me dicen que sí. Sí, sí, te dicen que sí, 100%, ¿eh? 100% comprobado, además. Vamos a reparar este, vamos a reparar este, pero primero cerrando esto. Let's go. Es muy oscuro, viejo. Esto más oscuro que mi pasado, viejo. Decir que yo no usaba Twitter. Se ve re oscuro. Sí, 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 es que se hace como de noche, pero en este mapa ya es de noche. Y si me subo a tu coche... Y te doy un besito. Tengo que hacerle al piano embrujado. Te vi, Sara, carajo. Dime a Sara, ¿cómo me saca el cuero ahí en el chat, Diego? Carajo, Sara. Tan abajo, tan abajo, tan abajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Vamos a salvar al que tengo acá colgado, que tenemos... Que tenemos ganas de tener muchos puntos. Eso tenemos. Ah, arreglé el brillo, gente. Arreglé el brillo porque ustedes me decían que no se veía nada. No se olviden que al final soy editor de videos. Mira este mamagüevo, cómo me va a hacer viajar al pedo. Ay, no. Vení, boludo. ¿Para qué? Me roba el save y se va. ¡Corre, corre, corre! Para allá no. Mira este mamagüevo. Me tiene que perseguir a mí porque el otro está herido, gente. Y yo no tengo cuelgues. No hay palet. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, perdí mi botiquín! Tío, chungo. No sé si se comió. ¿Terrible amague? Me parece, se comió. No entiendo nada. Se hace de noche de nuevo. Me saco el saco, me pongo el pongo. ¡Oh, yey, 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 yey! ¡Se suicidó un compañero! ¡Dale, boludo! Tiene barbacoa, ¿eh? Barbacoa y chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Los mineros de chile. ¡Acerca! No sé a dónde fue. Fue para arriba con este, ¿no? Se suicidó el de abajo. No me jodas. Mira, mira. No sabe dónde estoy. ¡No! Creo que me vio el culo, viejo. Literalmente creo que me vio el culo, ¿eh? Fue sin bromas. Me vio el culo porque yo me paré. Después se me veía un pixel de culo. Gente, ¿están listos, chicos, para ver el chungo más chungo de todos los chungos? ¿Dónde dejé mi botiquín? Me tiro. La vida no vale nada. La vida. Ansi va la vida, Ansi. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world. Ahí está mi botiquín, ¿ok? Here you are. Here you are. Pero el killer... He's coming too. Cerramos. Tengo que sobrevivir únicamente. A ver, ¿podemos volver ahora? Ay, 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 ay. ¡Qué feo! ¡Se pegó una derrapada! Lo llamamos acá el killer. No, no viene, no quiere venir. ¡Ah! ¡No! ¡Tengo un palo de Jesucristo! Gracias. Ventana, ventana. No hay ventana, ¿eh? Hacemos una vuelta larga, una corta. Cortamos la vena horta. El que está viendo esto no me soporta. Ella dice que la tengo larga, pero... ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No veo un carajo, boludo! ¡Ay, Dios! Es que tirar este palo es a veces más peligroso que no tirarlo, viejo. Bueno, que escape mi compañero por la escotilla y jugamos otra, gente. ¡Jugamos otra! ¡Me quedo a jugar otra! ¡Me quedo a jugar otra, viejo! ¡Que escape el Visconti! ¡Que escape el Visconti! ¡Dale, o me libero con el 4%! ¡Que escape! ¡Que escape el Visconti, viejo! ¡Mira que era! ¡Mira que era el león! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy muy manco! Es que quería jugar otra, quería jugar otra, gente. Quería jugar otra, eso es lo que pasó, viejo. Quería jugar otra antes de irme porque... ¡Esto es por vosotros, afición! Quería jugar otra, quería jugar otra. Me resto, me resto punto y jugamos otra, viejo. ¿Qué le parece, eh? Mira, mira, perdí, Pepa. ¡Qué cabeza, wow! Esto es culpa del que se ejecutó, boludo. ¿Cómo vas a hacer 4.000 puntos en una partida, boludo? ¿Cómo vas a hacer 4.000 puntos en una partida? Ni yo queriendo un día digo... ¡Vamos a batir el récord de menos puntos que hace una persona! ¡No, me hago 5.000 o algo así, hermano! ¡Sí, chico el play! Le ponemos al killer, pues juego bien igual. Juego bien al killer, también, también. No te sumas de los puntos del anterior, ni pusiste los 5 del chungo. Oh, ¿en serio? O sea, que pongo los 5 del chungo... Ojo ahí, eh. ¿Será que me da tiempo de ir a buscar el paquete? No, no me da tiempo, porque está cargando a lo pedo. Hay una galletita de como que son obleas, obleas. Pero una marca de acá, no sé, tan francés. Que es tan exquisita de chocolate. Me como eso mirando un video en YouTube. Y después agarro y me voy a mi casa y me voy a dormir. Plancho hasta las 4 de la tarde. Me despierto, me como una hamburguesa. Después me voy a hacer ejercicio. En The Ad By Dale me pongo a trotar a... Saco a trotar a K-Dance o a Femming y tal. Que troten en una personalizada. Porque hay que hacer ejercicio, gente, por favor. Después, a la noche, vuelvo. Me como otra hamburguesa. Estaba re mal el tipo. Gente, él vive en España, Andorra. Vivo en Andorra, gente. Me cago en todo. No ven mi video, boludo. Un planazo. ¿Hay plan? ¿Hay planos? ¿Hay planos, carajo? Bueno, pero me miro un buen video comiendo mi paquete de galletitas. Y no saben lo feliz que soy. Encima, cada vez que me siento en el sillón. Mi gato se me sienta en el pecho. Yo estoy medio como tirado, ¿no? En el sillón. Viernes, no grabéis eso, por favor, ¿eh? Arranca el partido. Let's go. Yo estoy medio tirado. Se me pone en el pecho mirándome la cara mientras yo... ¡Contra la puerca! Bueno, bueno. Mejor que contra Draga, la verdad. Si me pega la puerca primero a mí que cualquier otro, significa que no solo soy bonito, sino que además... ¡Está viniendo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Cúbrime! ¡Cúbrime un golpe! ¡Cúbrime un golpe! ¡No, me da... ¡Ah, dale, boludo! ¡Sí, dale! ¡Muerte de Franklin en todas las partidas! ¡La conyo me voy a enfocar! ¡Acércate! Corremos rápido. Corremos rápido. Bueno, igual acá se la hacemos. No rompes esa pared, pues pagas el precio. Pagas el precio, te robo un beso. ¿Entendés? En vez de un beso... ¡Ah, muchas gracias! Muchas gracias. Es como un padre para mí este tipo, boludo. ¡Ah! Este es un chungo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suy rápido, muy rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamao! ¡Nada, nada! ¡Estaba llamando a mi mamá! Acá el chungo de oro. ¿Saben por qué me tembló toda la cámara? Porque me acaba de entrar una ansiedad que no se da ni idea de golpe porque tenía el dedo en la E de chungo. O sea, chungo no va con E, pero... ¡Solté al botiquín! ¡Ah, y es verdad! De hecho, no tendría que haberlo agarrado de plano. Siempre fantaseo con que de la nada el juego se buguea y tengo... y tengo lucha intensa ahí cuando pasa eso, viejo. Bueno, gente, perdimos la última. Perdimos la última. Esta es una que ya se conocen, viejo. Aunque significa que te cuelguen, pero al final ganamos tiempo. Mira, este se va como una galleta ahí. Ahí está. Y ahora me salva. Perfecto, bárbaro. A ver si te puedo cubrir, papi. No, igual tranquilo. Esa me va a perseguir a mí ahora, ¿ok? Me la llevo. Pégame. Gastamos esto, pues si no nos mata. Recuerden que no quiere al Adam Francis. Me quiere a mí, viejo. Me quiere a mí. Que paradójicamente es algo que no suele pasar en la vida real. No, 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 para mí. Me dejó ir porque tengo el casco activado, mierda. Tengo el casco activado, mierda, señores. Esto es malo, muy malo. Malo, 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 malo. Me lo voy a intentar quitar acá, viejo. Si me lo puedo quitar acá, soy Lionel Messi. Por favor. Señoras y señores. Me lo quiero quitar acá. No me lo puedo. Se me ríe. Está, está la puerca por acá abajo, ¿eh? ¿O qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? 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 No me esponga. No sé si estará viniendo. Está abajo, está abajo con este. Tengo adrenalina. Me acabo de curar. Lo que es un alivio. ¡Me lo quito! ¡Me lo quito! ¡Me lo quito! ¡Me lo quito! Yo te cubro, papi. Yo te cubro, viejo. ¿Qué puerta abrió un chill? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿No la viste vos? Ah, se te caga risa. Vámonos, vámonos, Jail. Vámonos y que él se vaya por la escotilla. Vámonos, chicos. Le va a explotar la cabeza a este. ¡Nos vamos, gente! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Jail! Necesita, necesito que nos vayamos, viejo. A ver, a ver cómo lupea este. Primero un poco de ver cómo lupea este. Dale, amigo, quítate el casco. Mi equipo no se va, amigo. Te juro por Dios que yo me iría, pero no se van esos. Créete de ánimo. Vamos a darle ánimo a este tipo, viejo. Créele, diga algo. ¿A tu familia hiciste un testamento alguna vez, viejo? Escúchame una cosa, amigo. Esa Play 4, ¿me la das a mí o para quién queda? Yo no tengo Play, viejo. Pasa que yo soy más de PSGame, ¿entendés? Dale, muñeco. Escúchame una cosa. Te doy un 50% de la revenue de este video. Si le quitas el casco a él, viejo. Es amigo de la casa. Es amigo de la casa, viejo. Mira, mira, mira. Oh, fuck, amigo. Estás bien jodido. Estás bien jodido. Te queda una chance nomás. Dale, yo te sigo. Te cubro si la puerca te viene a pegar. Me voy, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Le voy a decir a mi equipo que se vayan, viejo. A ver si la escotilla aparece. Chicos, vayan Zen. Vayan Zen, que tenemos un tipo con el casco. Con el casco. Vamos, 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 vamos. A ver si encuentra la escotilla. Que le quedaba tiempo, ¿eh? Por favor, que escape. Que escape, que escape, que escape, que escape, que escape. A ver qué le dice. Llegamos y está en posición horizontal. Muertito. Bueno, a ver. Si yo me quedaba, le iba a poder cubrir un golpe, pero el casco le iba a explotar eventualmente. Mira, mira, le está haciendo tibak a la velocidad más lenta del viejo este, viejo. Ponemos a pestear y el tipo está acostado. Bueno, podría ser yo tranquilamente ese, la verdad. Ve, le hablamos medio en inglés para que entienda, pues no. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, quedé primero, boludo. Esto sí es ganar, ¿eh? Esto sí es todoterreno. Señora, sí, señores. Gracias a todos por haberme acompañado. ¿Se logró sacar el casco? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!